el día de hoy cocineras y cocineros felices les invito a que me acompañen a preparar un delicioso desayuno que son huevos rancheros la verdad es que es un desayuno muy sabroso que podemos darle ese toque de variedad a los huevos que comúnmente se utiliza mucho para desayunar pero podemos darle una buena versatilidad y consentir a nuestros seres queridos con este toque delicioso así que que les placer si me acompañan a preparar estos deliciosos huevos rancheros con una salsa roja deliciosa, acompáñenme los ingredientes que vamos a utilizar son chile serrano al gusto, 2 jitomates aladé, 1 cuarto de cebolla aceite comestible o en su caso manteca, tortillas, huevo, media cucharadita de sal, cilantro previamente lavado y desinfectado pasamos en el comal el jitomate la cebolla y el chile, colocamos en la licuadora el jitomate asado la cebolla, chile, vamos a colocar aceite en una cacerolita como lo de una cucharada vamos a esperar a que caliente, vamos a agregar la salsa vamos a dejar que hierva a flama baja, ya que comenzó a hervir vamos a agregar la sal vamos a dejar que vuelva a hervir, ya pasaron 5 minutos que estuvo hirviendo, vamos a apagarle colocamos aceite en un sartén y vamos a esperar a que caliente, nos vamos a dar cuenta que ya se calentó el aceite, si hacemos esto con nuestra tortilla y vemos que ya burbujea vamos a colocar la tortilla siempre con cuidado, no aventarla para que no nos vaya a brincar el aceite ya que freímos la tortilla, la vamos a retirar para colocarla en el plato que vamos a utilizar ya cuando el aceite esta mas caliente esto es mas rapido aqui tenemos ya las tortillas que vamos a utilizar para colocar los huevos estrellados comúnmente el huevo, cuando hacemos huevo estrellado lo colocamos directamente al sartén pero para evitar que te pueda salir un huevo con sangre o echado a perder lo que vamos a hacer es que vamos a ir colocando de uno a uno en un recipiente y ya que verificamos que esta bien sabemos que vamos a poder trabajar con este huevo, vamos a utilizar un sartén para preparar los huevos estrellados, yo estoy utilizando un sartén con teflon, vamos a colocar aceite y vamos a esperar a que caliente, para colocar el huevo en el sartén no lo vamos a hacer desde muy alto sino bajito y no aventarlo para no salpicarlo y en este momento vamos a agregarle sal, la cantidad de sal es al gusto, nos damos cuenta que ya esta bien cocido cuando la clara que es la parte blanca justamente se ve blanca y ya no se ve gelatinosa, ya esta listo, recuerda utilizamos la palita con mucho cuidado para no romper la yema y vamos a colocar en la otra tortilla, ahora vamos a bañar los huevos huevos con la salsa que preparamos, esto tiene que estar bien caliente pues asi han quedado ya estos deliciosos huevos rancheros, estos se comen inmediatamente después de prepararlos, ya llegó el momento de probar nuestros huevos rancheros al igual que la salcita, a ver es que esta bien sabroso, yo nada mas le agregué un chile, no me pica tanto la salsa, la idea es que se pueda disfrutar, igual si la vas a preparar para niños y no quieres agregarle chile, pues no se lo agregues, la idea es que todos en casa puedan disfrutar, mmm, esta deliciosa, de este delicioso desayuno, les invito a que me compartan si ya habian probado ustedes estos huevos rancheros y como es que los preparan en casa, espero que se animen a preparar esta receta y me encantara que me compartan una fotografia en facebook, para mi son super valiosas sus fotografias, me llenan de muchisima emoción, y tambien les invito a que me dejen un comentario aqui en youtube, para mi son valiosisimos sus comentarios, y les invito a que me ayuden a compartir el video para que lleguemos a muchisimos mas personas y seamos muchos cocineras y cocineros felices, y recuerda tambien es importante para mi que le des me gusta al video si te gusto, y si es la primera vez que me ves te invito a que te suscribas al canal y le des click en la campanita para que recibas las notificaciones de cuando hay nuevos videos, les invito a que me acompañen a las transmisiones en vivo que estoy realizando una vez al mes, el segundo sábado de cada mes a las 11 de la mañana tiempo del centro de mexico, para mi es bien valiosisimo el poder ir creando una bonita comunidad de cocineras y cocineros felices, y una forma es a través de esas transmisiones en vivo que podemos interactuar todos, nos vemos pronto, gracias! gracias